Me dejó sin palabras. Felicidad. Te quiero contar esta historia porque es increíble. Se van dos amigos a la veterinaria. Y no es un chiste. Se van dos amigos a la veterinaria. Y uno le dice al otro. Primero entra el perrito. Y estaba ahí el veterinario a punto de clavarle al perrito. El gato dice ¡Wa! ¡Mi amigo! Y se va. ¡Le ayuda! ¡Mirá, mirá, mirá! Siempre se ha dicho que los perros y los gatos no tienen buena relación. Pero este video dice todo lo contrario. Un gato se llenó de valor y atacó al veterinario que estaba a punto de aplicar una vacuna a su compañero canino. La acción heroica del felino evitó más sufrimiento para su amigo. ¡Ahhh! 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 Cuidado drive carefully. ¡Quítamelo! ¡Ahhh! ¡Quítamelo! ¡Uh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Es un gato Montes! ¡No te muevan! ¡Ah! ¿Fallé?